¡Bienvenidos sean a Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll! ¿Qué pasó? O sea, tanto me admiras que tienes que también venir... No, la mía no es original, mira, tiene una abertura. Pues yo no, o sea, podría poner eso, pero no... Te hacemos una agujera aquí. Sí. Bueno, ¡Bienvenidos sean a Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll! El momento donde se van a enterar de lo más relevante de la semana, el mundo del anime, manga y videojuegos. Me gusta más cuando dices primeros y logros de la semana. Bueno, no importa. No, no, lo voy a decir como yo quiera. Como esta semana que tenemos... Lo voy a decir como tú quieras. ¡Nuevas noticias de The Rising of the Shield Hero! Y también más noticias de estrenos en Crunchyroll. Estoy más aquí, comenzamos. Y Crunchyroll y Adult Swim traen más sorpresas para ustedes con otra coproducción. La verdad, esto ya se había anunciado desde hace un par de años atrás, pero estábamos muy calladitos al respecto. Tenemos nuevas noticias del nuevo anime de Blade Runner Black Lotus. El primer avance va a ser en la Comic Con Home 2021. Está Comic Con Virtual que se va a llevar a cabo el 23 de Julio. Y ahí van a poder ver el avance, el primer montaje de este nuevo anime. Que entre su equipo tienen a nada más y nada menos que Watanabe, una leyenda viva. Si tú eres fan del Cyberpunk y conoces Black Lotus, no te puedes perder nada de esta nueva serie. En Adult Swim va a estar con doblaje en inglés, mientras que en Crunchyroll lo vas a poder disfrutar con idioma japonés y subtítulos al español. Todavía está pendiente la fecha de salida y esta es la segunda vez que Crunchyroll trabaja con Blade Runner. Recordemos que cuando salió la última película de Blade Runner, continuación directa de la película original, Crunchyroll había sacado una ambientada por ahí en el 2022, si mal no recuerdo, 2020, 2022. Y ahora tenemos Black Lotus con toda la historia que pasó entre estas dos grandes producciones. Más adelante les tendremos muchas más noticias. Y cuatro nuevas series se unen al catálogo de Crunchyroll. Y estoy hablando de la nueva temporada de Yamishibai, Yagisama, Nighthead 2041 y también The Side Traumery de Animation. Estas series estarán disponibles tanto para España como para Latinoamérica. Y seguimos con más estrenos para Crunchyroll y comenzamos con Battle Game in 5 Seconds. Y los demás los voy a leer porque todavía no me aprendo de los nombres, estamos iniciando temporada. También tenemos Tsukimichi Moonlight Fantasy, en donde tenemos a nuestro reencarnado que las diosas le dan la espalda porque pues no es tan agraciado, ¿verdad? O sea, como si cualquiera de nosotros fuera al otro mundo y dices, ¡Ay, no estás tan guapetón para ser héroe! Y decimos, ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues, ¿sabes qué? Yo me lo voy a arreglar solo y, de todos modos, eres el más perrón aquí. Y por último, tenemos Seiren Gensuki Spirit Chronicles. Otro isekai de una persona que no se da cuenta que está reencarnado hasta que salva a cierta persona. Y aguarden, aguarden, porque aún tenemos más estrenos. Y estamos con una noticia más de estrenos y estamos tan comprometidos en traerles la información al momento, que no les voy a decir estrenos de esta temporada, sino animes que van a llegar en el mes de octubre y también estrenos que llegarán hasta el 2022. Entre ellos están Restaurant to Another World, la segunda temporada, Shakugan, The Night Beyond The Tricornel Window, también The World Finest Assassin Gets Reincarnate in Another World as an Aristocrat, y también In The Land of Litley y, por último, Orient. Todos estos animes estarán disponibles tanto para España como para Latinoamérica. Y seguimos con Ghost in the Shell, SAC 2045. Si tú viste la primera temporada, déjame decirte que ya están en producción de la segunda. Y no solamente eso, sino que también viene una película en camino. Así que sigamos con el renacimiento del Cyberpunk en esta nueva década. Y en conmemoración al décimo aniversario de la franquicia de Tiger and Bunny, y también de su próximo estreno de la segunda temporada en el año del 2022, la empresa de joyería Youth Treasure ha sacado a la venta dos collares de sus personajes favoritos. Podrás tener la versión de Barnaby o también la versión de Kotetsu. Si tú deseas obtener alguno de estos collares, tendrán un precio aproximado de 14,300 yenes, y empezará su venta a partir del mes de julio, 28 de julio, para empezar a enviarse durante el mes de noviembre de este mismo año. Ve por el tuyo porque si no, se acaban. Metallic Child tiene un nuevo trailer que viene de la mano de Studios Trigger e Internet Minimo. En Japón se volvió loco por ver esta increíble animación del nuevo videojuego que va a salir el 16 de septiembre para Nintendo Switch. Ahora sí nos toca Nintendo Switch y PC. Y ya después, cuando les dé un poquito más de gana, viene para PlayStation 4 y PlayStation 5, aunque todavía no hay fecha confirmada. Mientras vamos a esperar más noticias de si va a llegar a este lado del charco cuando llegue y todo, pero tú sigues disfrutando del trailer. Y aquí está la noticia por la cual dieron click a este video. Y estoy hablando de The Raising of the Shit Hero. Tenemos más detalles y la gran noticia es que se pospone hasta abril del 2022. Te van a linchar. Ya, salte. Lo siento. Viene el doblaje. Sí, pero viene el doblaje. Exacto, exacto. Viene el doblaje en Crunchyroll para que estén muy al pendiente próximamente del anuncio de su fecha de estreno. Y el manga Shangri La Frontier nos deja un nuevo video donde vemos un poco de animación combinado con paneles del manga. Aquí nuestro protagonista es un gamer que de verdad exprime los videojuegos y siente que ninguno puede con él. Pero cuando llega Shangri, este nuevo juego de mundo inmersivo, quizás no tenga lo necesario para poder seguir adelante. Y menos cuando te saltas el tutorial. Porque sí, la verdad, ¿cuántos de nosotros no queremos hacerlo? Muy pronto les tendremos más información al respecto, pero mientras tanto, disfruten las imágenes. Y hace unos días, Hololive en inglés, publicó un video promocional de una cantante virtual llamada Iris, en donde nos revelaban que iniciaría sus actividades a partir del 11 de julio de este mismo año y que formaría parte del gran proyecto que tiene esta empresa llamada Project Hub. Pero esta VTuber mitad demonio mitad ángel recibió una restricción en momento de su lanzamiento, ya que en su cuenta de Twitter muchísimas personas intentaron suscribirse y al parecer algo no le gustó a Twitter con este suceso. Actualmente la cuenta ya se encuentra normalizada y también puedes seguirla en su canal de YouTube, que en estos momentos ya cuenta con más de 150 mil suscriptores. Y el manga de Judo Moipon va a llegar en formato de anime. Todavía no tenemos fecha al respecto de esta historia de chicas de preparatoria que entrenan Judo. Yo estoy muy emocionado por este tipo de historias porque siempre cuando se cambia el género de los protagonistas, quieras o no, es una visión nueva de ver un anime deportivo. Así que pronto les estaré trayendo más información al respecto de la fecha de salida y también te recomendaría anotarlo en tu calendario en cuanto tengas este dato. Y en un evento especial para conmemorar el segundo aniversario de Vinland Saga, nos confirman que la segunda temporada ya se encuentra en producción. Y para ello nos ha revelado una imagen promocional en donde muestran a Thorfinn y también un video resumen donde nos muestran el resumen de todo el viaje que ha pasado hasta el momento. Además, confirmando que Shuhei Yauta continuará como director también de esta segunda entrega. Y Estudios Mapa está muy agradecido por todo el apoyo y éxitos que han tenido en los últimos meses. Mapa se ha consolidado como uno de los estudios más redituables en cuanto a la industria del anime con grandes éxitos como Jujutsu Kaisen, The God of High School, la última temporada de Attack on Titans, Dorohedoro y montones y montones de animes. Por eso, para Chinsou Man, este nuevo anime que todos estamos esperando, Estudios Mapa decidió abrir un nuevo estudio. Se movieron para que sus animadores tengan mejores condiciones de trabajo. Sabemos que el trabajo de animadores es súper pesado, súper demandante y contrarreloj. Así que tienen un lugar más amplio, más bonito, además de que se preocupan porque estén más cerca de vías de transporte por si salen tarde o tienen que llegar temprano. Y muchos centros comerciales. Y no es lo único, sino que van a estar recibiendo a gente interesada en el mundo de la animación. Ya sea chicos de preparatoria, de universidad o gente que quizás todavía no está labrando profesionalmente pero está interesado en hacer. Así que van a estar trayendo espacios para que estos tipos de personas puedan tener esta interacción y quién sabe a futuro trabajar con ellos. Desde aquí queremos felicitar Estudios Mapa por este nuevo estudio y la verdad nos encantaría pasar a conocerlo algún día. Ahí me anotan Mapa. Ándeles. Y desde Flex Comics han confirmado que el manga Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san tendrá una adaptación animada. Por el momento no han revelado su formato o cuándo se estrenará, pero les adelantaré un poco de su historia. Nuestra protagonista, una godín cualquiera, se dedica a crear superhumanos para una organización malvada que combate a los superhéroes de este universo. Con su ajetreada agenda deberá crear presentaciones con el tiempo y el dinero que sus jefes le ponen. Esto sí, sin vacaciones. Y tenemos fecha de estreno para el anime Sore de Moayumu Wayo Shetekuru, el cual va a ser en julio del siguiente año. Estamos a un año del estreno de esta historia de amor que va a tener al Shogi como intermediario. Viene por parte de Estudios Silverlink y vamos a tener que esperar un poquito más para tener más información, algún trailer. Pero mientras tanto, vayan disfrutando de este póster que nos va adelantando. Va a ser una historia muy tierna de amor. Y hace unos días Netflix publicó a través de sus redes sociales un video promocional donde nos confirmaba la fecha de estreno de la tercera parte de Transformers War of Cybertron Trilogy. La cual será el próximo 29 de julio y llevará por título Kingdom. Y tenemos noticias de la segunda temporada de Kimetsu no Jaiba. La noticia es que tendremos noticias. Porque el 13 de julio va a haber un evento especial online. Bueno, va a ser un en vivo, por así decirlo, en donde vamos a tener más noticias de la segunda temporada. Y es muy probable que nos den la fecha de estreno. Que ya se había dicho iba a ser este mismo año. Yo le calculo que va a ser por ahí de otoño. No creo que le quieran entrar las patadas con la temporada final de Attack on Titans. Pero no lo sé, no lo sé. Vamos viendo el 13 de julio. Anótalo en tu calendario porque vamos a tener la información de la fecha de salida de Kimetsu no Jaiba. Y no te pierdas las redes sociales de Crunchyroll porque ahí te vamos a informar de todo en cuanto lo sepamos. Y a través de la cuenta oficial de Twitter de la revista Monty Shonen Kankan de Square Enix. Han dado a conocer que habrá una transmisión especial para celebrar el 20 aniversario del famosísimo manga Fullmetal Alchemist. La transmisión se llevará a través del canal oficial de YouTube el próximo 12 de julio a las 8 de la noche hora Japón. Y contará con los actores de voz que le dieron vida tanto a Alphonse como a Edward dentro de la serie. Y las autoras que nos darán detalles sobre la serie. No se ha especificado qué clase de noticias darán, pero nosotros estaremos ahí ese mero día. Y Sakugan, el anime original que estrena en octubre en Crunchyroll, ya va a tener manga. Aunque este manga va a estrenar antes. Justamente en unos días más en Japón va a salir la adaptación del manga del anime del mismo nombre. Que si no sabes de qué va, lo hemos mencionado aquí muchas veces. Es un padre y una hija que viven en subsuelo. En una época donde el calendario ya no tiene chistes, ya nadie sabe en qué día vive. Ni siquiera hay luz y oscuridad porque todo el tiempo están con luces artificiales. Y ahí deciden convertirse en makers. Estas personas que van a explorar las grutas y que a pesar de ganar mucho dinero, solamente el 5% de ellos quedan vivos. Vamos a tener más información al respecto y como les digo, el anime estrena en otoño en Crunchyroll. Y Lovelight Superstar, el nuevo anime de la franquicia de Lovelight, ha publicado un nuevo video promocional a través de su canal oficial de YouTube. Donde nos confirma su fecha de estreno, que será el próximo 11 de julio de este mismo año. Esta nueva entrega será protagonizada por el grupo de chicas aidos Liela, mismas que sacaron un single digital que se estrenó el pasado mes de febrero. Y Signal MD y Production IG nos van a traer la película de Dimo. Esta película basada en el videojuego homónimo. Recuerden homónimo es la palabra que puedes usar para parecer más culto, que significa del mismo nombre. Este videojuego nos trae la historia de Dimo, tal cual un pianista que está encerrado y de una chica de nombre Alice, que cae del cielo sin memoria. Es un videojuego de ritmo que vamos a ver adaptado a película. Una corta, trágica y apasionante historia de amor y música. Todavía no tenemos fecha de salida, pero pronto les tendremos más información al respecto. Y la web oficial de adaptación animada de Taisho Otome Otogi Banashi ha dado a conocer un video promocional, este ya sería su segundo video promocional, donde nos presenta a sus protagonistas y también su tema de cierre. Mismo que será interpretado por su Nichitoki, mismo que en el momento de su lanzamiento, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, agradeciendo a los fans y también que le brinden mucho amor a esta serie. Y el anime original Skate the Infinity de Studios Bomb, nos dice que va a tener un nuevo proyecto animado. No se ha confirmado si va a ser una segunda temporada de este anime que estrenó en enero de este mismo año, si va a ser un Nova o una película. Simplemente sabemos que viene un nuevo proyecto animado de este grupo de Skate, muy 2000, hasta que puede escuchar abrir la vía aquí. Es aquí al lado, aquí al lado, siempre que veo esta serie. Y la verdad, bueno, viene de Studios Bomb, sello de calidad, visualmente hablando es espectacular. Tendremos que esperar un poco más para saber qué tipo de proyecto será, pero tengan por seguro que aquí se los vamos a avisar. Y el número 31 de la revista Weekly Shonen Jump reveló que la serie de cortos animados Kimetsu Gakuen, este spin-off humorístico de Kimetsu no Yaiba, contará con una adaptación al manga, debutando en el número de septiembre de la revista Sakyoyom de Soisha, el próximo 4 de agosto. Y el anime de vampiros Kyukitsuki wa Sugushino, que ya se estrena en octubre, nos trae más información sobre su opening. Este anime, como les he dicho, viene a formar parte de todos los animes de vampiros que estrenan este año. Y este es un anime más cómico donde nuestro protagonista es considerado el vampiro más temible y poderoso de todos los tiempos. Pero cuando un caza vampiros va a buscarlo a su castillo porque se dice que raptó a unas niñas, descubre que realmente es un vampiro completamente pelele, inútil, pusilánime y pues nada que ver con lo que él pensaba. Pero eso sí, nos presentan su opening titulado Diets in No Time y muy pronto les tendremos más información al respecto. Y durante el panel dedicado a Sword Art Online, dentro del evento Aniplex Online Fest 2021, se dio a conocer la fecha de estreno de su próxima película, que será el próximo 30 de octubre en cines japoneses. Para ello, nos han revelado esta hermosa imagen promocional. Y después de tantos y tantos años, Ikitousen sigue manteniéndose en la pelea. Y es que vamos a tener el siguiente año la adaptación de Shin Ikitousen, un spin-off del Ikitousen original que empezó a publicarse por ahí del 2015 y que ya cuenta con 4 volúmenes recopilatorios. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, déjame contarte un poquito de Ikitousen. Vamos a aprender un poco de historia porque vamos a hablar sobre guerras pasadas, generales, emperadores y cómo estos pasan su esencia a través de gemas que son portadas por estudiantes de preparatoria, los cuales están destinados a revivir estos combates en combates callejeros o dentro de la escuela. Claro, con unos toques levesones, casi ni se nota de fanservice, donde la ropa va a salir rota de aquí por allá, pero eso sí, siempre va a quedar lo suficiente para que haya pudor aquí. Un anime de acción histórico hasta cierto punto y fanservice y Echi a más no poder. Siguiente año viene Shin Ikitousen y aquí les estaremos hablando más al respecto. Y el pasado abril se confirmaba el anime original Gyakuten no denchizoujo y ahora por fin nos ha revelado una imagen promocional, un trener promocional y a su elenco principal. La historia nos traslada al año 2029, 10 años después de que apareciera una brecha interdimensional dentro de Japón donde conocemos a este Japón moderno y a un Japón antiguo. Debido a esta invasión de dos japones completamente diferentes, ambos han perdido algunas partes de su cultura. Es aquí donde un grupo surge para proteger lo que más aman. El anime, las chicas idols y también los cómics. Y el 18 de julio se cumplen dos años desde la catástrofe de Kyoto Animation. Este incendio donde no solamente material original, sino vidas humanas se perdieron. Y por segundo año, Kyoto Animation no ha podido hacer un evento presencial como les gustaría por cuestión de la pandemia. Este 18 de julio van a hacer una presentación especial vía streaming para todas las personas. Además de agradecer todo el apoyo que han recibido. Pero en las mismas palabras de las personas que elaboran ahí, es difícil poder hacer esta catarsis en situaciones donde tienen que seguir trabajando, entregando proyectos y no poder estar tan cercanos. Y aún así está recordando lo que pasó hace dos años. Recordemos que también Japón acaba de levantar un nuevo estado de emergencia que va a durar todo este periodo de las olimpiadas que empiezan a finales de este mes hasta finales de agosto, lo cual complica más aún la situación. Desde aquí sabemos que todos ustedes, al igual que nosotros, les mandamos todo nuestro apoyo a Kyoto Animation y esperamos que sigan creciendo y sigan afrontando la situación tan difícil que han estado viviendo. Y recientemente, Miho Okazaki, mejor conocida por interpretar a Rimuru dentro de la serie de That Time I Go Reincarnate Has Slime, ha dado a conocer que debutará como cantante con King Amusement Creative, misma donde pertenecen grandes celebridades como Mamoru Miyano. Este single se titulará Happiness y se lanzará el próximo 15 de septiembre de este mismo año. Para ello, la actriz ha lanzado un video en el cual agradece a sus fans y espera que les agrade esta canción. Y Star Wars Vision nos presenta un video promocional de su nueva serie Dios, se ve impactante. Tienen montones de estudios ayudándolos para crear estos capítulos especiales que muy pronto vamos a ver a través de Disney+. Estudios como Estudios Trigger, Production IG, Estudios Colorido, entre otros, están colaborando y de verdad es espectacular. Los mejores trabajos de los mejores estudios en animación, en secuencias, una cosa que va a hacer impacto visual completamente y al instante. Les recuerdo que el 22 de septiembre se estrena esta serie de cortos a través de Disney+. Y desde aquí estamos esperando ansiosamente para poder verlos. Dime de los estudios nombrados quién ha sido tu favorito y el corto que más estás esperando. Y con eso terminamos las noticias de la semana. Déjanos en comentarios cuál fue tu favorita. Recuerda que si quieres enterarte de esto al momento, puedes visitar nuestra página de Facebook, Noticias Crunchyroll o también nuestra página web www.crunchyroll.com Porque si no, no le sale nada. Agradecemos a las personas que dejan sus comentarios, comparten el video, le danme en corazona o lo que quieran, manita arriba, todo. Muchas gracias. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Yo soy Dulce. Y yo soy Ruyín. Nos vemos. Gracias a ustedes. Dulce, en el espacio no hay sonido.